Desde que estoy a tu lado, no sé concentrarme Pierdo la emoción de las horas, no sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos, suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿No saben quién soy? Ya les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte Que a estas alturas que tiene mi vida, llegué a conocerte Nada me importa, la gente, lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente Y que se sepa nuestro amor Ya les voy a contar que muero por verte Que grande es mi suerte, que a estas alturas que tiene mi vida, llegué a conocerte Nada me importa, la gente, lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente Y que se sepa nuestro amor Y que se sepa nuestro amor Nada me importa, la gente, lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente Y que se sepa nuestro amor Y que se sepa nuestro amor